¡Hola! Bienvenidos a mi canal. A lo mejor tú fuiste una de esas muchas que me pidieron una reseña especial de estas brochas ovaladas que tienen una forma súper rara, aparte un mango muy fuera de lo común. Y pues resulta que fui a un evento de Liverpool, que es una tienda departamental aquí en México, porque están renovando su área de belleza. Y uno de los regalitos que me dieron fue un kit súper completo con estas brochas. De hecho, aquí solamente están viendo las que yo creo que son para rostro, pero hay más chiquitas. No estoy segura en dónde las vendan. No creo que las venden en Liverpool, porque yo nunca las he visto, la verdad. Y vienen etiquetadas como únicamente para regalo. Pero las he visto por Sally Beauty Supply, las he visto muchísimo por el internet. Y el chiste aquí es probarlas para ver si realmente son súper espectaculares. Y sobre todo si me puedo, al menos yo, identificar bien con el uso y la forma de tener que tomar la brocha. No me las había pasado ni por la cara. El punto es que yo tenía pensado en realidad este video hacerlo de un producto, dos aplicaciones y dos formas de aplicarse la base para lograr acabados diferentes. Yo había pensado en usar esponja y la brocha que normalmente uso para la base, pero cuando me dieron estas dije, mejor usamos dos brochas diferentes. Y de pasadita vemos qué diferencias se pueden percibir en la primera impresión. Y de pasadita vemos como qué diferencias se pueden apreciar desde las primeras impresiones entre la brocha que normalmente uso y estas. Creo que para la base quizás me serviría no la más grande que viene en el paquete, que es esta, sino esta. Así es que no es propiamente una reseña de las brochas, porque únicamente voy a usar una o si acaso dos. Así es que no es exactamente una reseña de este tipo de brochas. La verdad es que solamente voy a usar una o si acaso dos, porque es dos formas de aplicar la base. Y voy a aprovechar también para poner el corrector, porque normalmente la misma brocha que uso para la base o la esponja es lo mismo que utilizo para difuminar el corrector. Entonces, pues sí va dentro de lo que yo haría como con cualquier brocha, ¿no? Así es que la brocha con la que la voy a comparar esta será con esta de Elf, que es el tipo de brocha que normalmente usaría yo. Me gustan redondeadas, más que tan planas, me gustan un poquito redondeadas para que me dé como más facilidad al momento de difuminar. Y la base que voy a utilizar es una de las más difíciles que tengo para difuminar, porque es justo así donde vamos a ver realmente el trabajo que hace. Por ese motivo elegí esta base de Urban Decay, porque tiene mucha cobertura, entonces hay que difuminarla rápido, porque aparte se fija y como que se seca. Entonces es una buena base como retadora, ¿no? para ese tipo de pruebas. Así es que vamos a comenzar. Yo nunca le pongo la base directa a las brochas, no sé por qué, siento que se ensucian más y es algo innecesario. Y voy a empezar con la brocha que yo ya conozco, que es esta de Elf. Elf tiene muchas brochas muy buenas para difuminar la base. Esta es de las más nuevas. Les dejo el nombrecito en la pantalla y tiene el mismo efecto que todas las brochas de Elf, que siempre el mango se le zafa. No sé por qué no le podrán poner un pegamento más resistente, por favor. Así es que vamos a empezar a difuminarla como normalmente lo haría. Aunque ya me ven algo de maquillaje en los ojos, de que rímel y algo de sombrita y así, en la cara no traía nada. Digo, aquí se ve todo lo que naturalmente tengo. Y esta brocha de todas las de Elf, quizás sea la que más me gusta. Miren qué bonita cobertura da si tú la quieres ligerona. Esta base me queda un poquito clara, pero en general, esta línea de Urban Decay viene como más clarita, pero se oxida. Es decir, que se oscurece un poquito después de unos 20 minutitos. Entonces no te asustes si la compras y dices, ay, me quedó muy clara. O sea, igual te va a ir súper bien. A mí la verdad que cuando se me oxida, ya como que agarra el tono. Siempre les digo que cuando quieran un acabado muy natural o muy ligero en la base, la apliquen difuminando con movimientos circulares para lograr ese efecto. Pero también siempre les digo que cuando quieras dar un poquito más de cobertura a ciertas áreas, apliquen la base y la forma de difuminarlo va a ser en toquecitos. El chiste aquí es que la brocha sea tan suave que te permita hacer esto sin que te sientas picoteada, ¿verdad? Miren qué bonito difumina esta brocha. Y vamos a ver de este lado cómo se comporta esta otra. No es la más grande que venía en el paquete. Esta se me hace como que a lo mejor sería para polvo o para un acabado, tipo ya pulir lo último. Creo que para base esta puede ser mejor opción. Vamos a ver si puedo. Voy a hacerle exactamente igual, poniendo la base en la cara y no directamente en la brocha. Ok, si la agarro del mango está como que aguadito. Creo que la voy a agarrar así. Está súper suavecita. Aquí iba a ser un problema, pero por el labial. Se me hace que me lo voy a quitar mejor. Sí me quité el labial porque nunca me maquillo con el labial puesto. Así es que voy a retocar primero con esta. Porque como que sí me llevé un poquito de base. Y voy a regresar a la brocha que estamos probando. Creo que me puede gustar más la sensación de esta. Voy a ver si puedo darle como un poquito más de cobertura sin que se vea pasteloso. Porque siento que el acabado acá fue con un poquito más de cobertura que de este lado. Y sí puede ser definitivamente la brocha, que el pelo es muy distinto uno del otro. Pues se ve bien. Pues hasta ahorita todo muy bien. La verdad es que no siento que se vea tan pasteloso de este lado. Voy a verme más de cerquita. Yo pensé honestamente que iba a batallar mucho para difuminar. Porque miren, el tamaño de la brocha. Si la vemos así, pues no, no pudiéramos distinguir mucho la diferencia en cuanto a la cantidad de pelo. Pero de esta forma sí es muy evidente. Miren nada más la diferencia en tamaños. O sea, por eso no agarré la más grande porque era demasiada diferencia. Esta es la más grande. O sea, sí, está súper grande. Así es que voy a continuar con el corrector. Es el corrector Born This Way de Too Faced. Pero bueno, en realidad el corrector no importa. No tengo ninguno que sea como súper difícil de difuminar porque no he leído en un corrector. Así es que voy a tratar de difuminarlo primero con la brocha esta. Que sí, es una brocha más gruesa de la que normalmente usaría para el corrector. Pero suponiendo que estuviera yo de viaje, eso haría. No me llevaría una brocha específicamente para difuminar corrector. Como que siempre procuro ahorrar en cuanto a la cantidad de herramientas y así. Entonces, sí difuminaría mi corrector en determinada circunstancia con la misma brocha. Y creo que queda muy bien. Se ve padre. Ahora, el otro lado, el mismo corrector. Voy a procurar que sea la misma cantidad. Esta es la más grande que no usé porque era definitivamente demasiado. Esta es la que usé para la base. Y voy a cambiar por uno un poquito más chiquita. Porque definitivamente esta se me hace que va a estar... Bueno, no. A lo mejor sí. Sí pudiera, ¿eh? Sí pudiera lograrlo. Pero a lo mejor sí pudiera difuminarlo. Pero definitivamente voy a ir por eso porque sería una prueba como súper complicada para las brochas. Miren, esta todavía sigue estando más grande que esta. Entonces, lo que creo que puede ayudar es la forma picudita. No sé si se pueda percibir en cámara, pero en el espejo que tengo yo aquí para monitorearme, el de siempre, ya saben, el de Costco, yo siento que sí es un poco más de cobertura de este lado que de este lado y es exactamente el mismo corrector. Entonces, definitivamente lo pudiéramos atribuir a la brocha que estoy usando. Pues ya que ando aquí, voy a perfilar con crema, pero no voy a cambiar de brochas porque les digo que no es una reseña propiamente de las brochas porque no sé ni de qué marca son la mitad de la barbilla. Bien exagerada. Para esta tarea voy a usar la misma que usé para el corrector. Sí, siento que se difumina muy bonito, la verdad, eh. Y no creo que sea tan difícil agarrar la onda. Yo pensé que iba a sentirme como que más torpe al momento de usar una brocha tan diferente a lo que normalmente uso, pero no. Y me gusta que se puede usar de las dos maneras, ¿no? O sea, como arrastrando la base en movimientos circulares y también en toquecitos. Bueno, pues retomando un poco el título original de este video, que es un producto y dos formas de aplicarlo, no era como que con diferente brocha. Aquí la idea es la aplicación con la misma herramienta, el mismo producto, pero de dos formas distintas. Y digamos que eso quedó más que expuesto cuando aplicamos la base con movimientos circulares para lograr un acabado más ligero y cuando la aplicamos con ligeros toquecitos para poder dar una mejor cobertura en ciertas áreas, que en mi caso son las más problemáticas, pero a lo mejor tú tienes algo de pañito en alguna parte del rostro o tienes acné en otra parte que no es donde yo lo tengo, que es justo aquí en los pómulos o donde tengo marcas de acné viejo. Y estas dos formas de aplicarlos sí es súper importante que las conozcas y que las practiques, porque no está padre que tengas tres granitos aquí y que te pongas una cobertura súper completa en toda la cara, porque a lo mejor la piel de otras áreas del rostro la tienes súper bien. Entonces vamos a tratar de usar esto siempre que nos maquillemos para que logres el mejor acabado y puedas cubrir, como te digo, esas áreas que para ti son como que más conflictivas o a las que les quieres prestar un poquito más de atención. Ahora, en el tema de las brochas, ¿qué pienso? La verdad es que yo pensé que me iba a sentir más incómoda, honestamente. O sea, yo desde que las veía en fotos de Instagram decían, no, no creo que eso sea para mí. Yo estoy muy acostumbrada a la forma tradicional de las brochas, pero mi sorpresa fue que no me sentí tan incómoda. De hecho, no me sentí nada incómoda. O sea, siento que luego, luego le agarré la onda y eso está padre. Ahora, de eso a que sean las brochas que todo YouTube estaba esperando, la verdad tampoco, porque si tú tienes el tipo de brocha tradicional, lo vas a seguir haciendo súper, súper, súper bien. Pero si quieres experimentar o no tienes brochas, sí están padres. La verdad es que sí están padres. Pero creo que siempre van a dejar una cobertura un poquito más completa porque desde que lo estaba aplicando, ¿se acuerdan que les comenté que yo veía este lado como que un poquito más ligero y sentía que este me dejaba una cobertura más completa? Después de maquillarme, si las toco, siento una diferencia en cuanto a los residuos de producto. Yo siento que esta tiene todavía maquillaje, o sea, le urge lavar y esta no se siente que le ha dejado tanto residuo. Puede ser, no tiene nada que ver la suavidad del pelo. Yo la siento igual, no pudiera decirles cuál se siente más suave, pero la densidad sí es muy diferente. Miren cómo la de F, le puedo pasar súper bien el dedo. Digo, está densa, pero puedo mover el pelo. Mientras que esta de acá, por más fuerte que lo quiera mover, no se mueve tanto el pelo. Entonces, a lo mejor yo no estaba tan equivocada cuando les decía que yo sentía que esta dejaba una cobertura más completa. Esto les digo nada más como una observación. No es propiamente un video de reseña. Si ustedes quieren que haga una reseña completa y use todas las brochas que vienen en este paquete, porque hay brochas con unas formas bien ambiciosas. O sea, las del rostro como quiera, pero cuando veo estas cositas digo, Dios mío, ¿cómo le haría yo para hacer un maquillaje de ojos con esto? Pero bueno, este video se prestó a que fuera más dinámico por las brochas que me regalaron, pero lo importante aquí es que tú tengas, como te digo, bien claras las dos formas de aplicar la base para que puedas sacarle el mayor provecho a la base que ya tienes y logres como mucho más con ella. Espero que este video te haya gustado. Regálame tu like. Y si aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y también te puedes suscribir en mi blog. En las dos partes es gratis, porque luego me sorprende que me pregunten, ¿y es gratis o se paga una mensualidad? Claro que no, es gratis. Tú suscríbete y nos hacemos así ciberamigas. Bien padre. Bye. Les dejo en la cajita de información los datos de los labios y las uñas, porque como son tan bonitos, yo sé, me van a preguntar.